Hey, que es la que he hecho Re cabrones, aquí vinimos a la Claro Este, la pendeja se vio Aborrado Este, no se que carajo pasó Quizás fue un outday, quizás fue porque las cosas Cambiaron Este, quedan ocho luces ahora en el Torneo, se van a estar enfrentando El Prince Puma contra el Tejano Junior Rey Misterio Junior contra Joe Lider, Dragon League contra el Patrón Alberto de Rio, Johnny Mundo Contra Triple C, Carlitos Caribbean Así que vamos allá, puñeta Vamos allá, vamos a terminar Esta pendeja Vamos allá Eso vamos ahora A ver la próxima lucha Que sería la de Prince Puma contra el Tejano Junior Acercándose a Ring Prince Puma Quien tuvo un debut Bien hijo de puta Tuvo un debut Mamable Hay que hablar claro Y el nuevo ring de la NWG Que hijo de puta se ve Y aquí está la pura riata El Tejano Junior Uno de los luchadores más durongo De esta pendeja Está sumamente cabrón También luchó bien Durante la primera ronda Así que vamos allá Comienza el encuentro Con el árbitro El tirante Diablo Prince Puma empieza Con esa patada En la cara del Tejano Y lo tira contra las cuerdas Ahí el Tejano Le mete un rodillazo Contra el pecho Bueno Espero que ahora se escuche Más o menos La pendeja esta Este Quizás nos falte Pero vamos aprendiendo Este Quizás hay que bajar un poquito El volumen del público Y lo demás Pero ¿Qué se puede hacer? Chorre cabrones ¿Qué se puede hacer? Vamos mejorando día tras día Buscando cuál es la mejor forma Mientras en el ring El Tejano Junior Va demostrando El Prince Puma Le hace ese Esa tiradita De bombero El Fireman Charby Y esto es un encuentro Sumamente cabrón Aquí no se sabe Quién va a ganar Y quién va a perder Esto está cabrón Este torneo Está hijo de puta Están viendo El nuevo ring De la NWG Le vamos a ir trayendo Distintos rines Distintos Tú sabes Gráfico Y pendeja A ver cuál es El más que gusta Pero por ahora Esto se ve hijo de puta Se ve bien Se ve chéverongo En las dos banderas Ahí de Puerto Rico Hay chévere NWG Se ve bufiaíto Mientras el Tejano Junior El tremendo alacrán Le hace el Tejano Junior A la Spring Puma Palmetazo Palmetazo el pecho y puño Palmetazo y puño Ahora te están viendo Ahí quién Quién tiene más cojones Y ganó Ahí Spring Puma Spring Puma Ha demostrado En la primera ronda Wow Qué clase Yo creo que esa fue La lucha del año La Spring Puma En la primera ronda Qué cosa más Y huevuta Qué clase Este Bien coordinada La pelea Una cosa cabrona Una química Entre ellos dos Y huevuta Estamos viendo Como Spring Puma La aplica Castigo a El Tejano Pero el Tejano Tampoco se deja El Tejano Viene con sus Movidas También Wow Otra parada De parte Puma Y se lo llevan Un paquetito Y tuvieron que Soltarlo por la escuela Y el Puma Le hace una llave Ahí a ver si se rinde El Tejano Junior Pero no se deja El Tejano Junior Un hijo de puta Esa movida De parte De Spring Puma Esta es la mejor Cabrona La lucha libre Del mundo Aquí van a ver Movidas nuevas Frescas Entienden No es la misma Mierda Siempre La misma rutina La misma porquería No Aquí le traemos Novedades Tejano Junior Le está dando Una golpiza Ahí al Puma Machucándolo A ver si A ver si se debilita A ver si Está cabrón Wow Tremenda movida De parte del Tejano Patada en la cara El Prince Puma Y los Conteo de 2.9 Wow Casi se lleva La victoria Tejano Pero está sumamente Cansado Eso como que Está dando Lo mejor De sí Ahí Desde la tercera cuerda Wow Que clase movida Más huevuda De parte del Puma Cosa cabrona Puma Tira al Tejano Contra la cuerda Y patada voladora De parte del Prince Puma Parece que está el final El final se acerca Al Tejano Junior Oh no Pero el Puma Ahora el Puma Se lanzó Desde la tercera cuerda Wow 7.20 Creo que 7.20 No sé No sé No sé que este Hijo de puta Esa movida Wow Parece que se va a trepar De nuevo Se va a trepar De nuevo El Prince Puma Ahora sí Oh 1 2 2.9 Y casi se lleva La victoria El Prince Puma Esto pica y se entiende Señores y señores Y se vuelve a trepar El Prince Puma Para mí que se va a volver A trepar Oh no No se vuelve a trepar Pero wow Que movida De parte del Prince Puma Sabemos que tiene Muchas ganas De ganar ese Medio campeonato Y se mueve el Tejano Se muestra un poquito Cansado el Tejano Como que ya no da Para más Wow El Prince Puma Demostrando que hay Clase, categoría Y estilo Que sí hay Entrenamiento Ahí Wow Para mí que ya El Tejano Junior No va a ir para más Nada Bueno El Tejano Junior Sorprende Aunque se nota Sumamente cansado Otra movida Más de El Prince Puma Una Dos Y dos puntos Y no se deja El Tejano El Tejano Demostrando Que hay Que tiene Este Condición física Aunque se nota Cansado No se quita Conteo de dos Y el público Se está volviendo Loco Señores y señores Que clase Perea más Cabrona El Tejano Wow Tremenda DGT De parte Del Tejano Puma Ahora Puma Dando palmetazo Se cae El Tejano Ahora Tremenda Powerbone De parte De parte De parte Del Tejano Junior Y dos puntos Nueve El Puma No se deja Prince Puma Una Dos Y dos puntos Nueve Casi se lleva La victoria Se vuelve El tercer acuerdo Y le cae Le hace como Se vuelve Otro más El Puma Demostrando Que es Que es Rey De la lucha Aérea El Tejano El Tejano Devuelve Se vuelve Y se levanta Y devuelve Está jugando Suspiro Porque Está cabrón Está cabrón Tremenda Movida De parte Del Puma Ahora Wow Cuando uno Piensa Que ya va A ser El final No es El final Señoras y señores No es El final Wow Wow Ponteo De trey Acaba de ganar El sprint Puma De esta manera Wow Que clase Encontronazo Que cosa Y huevuta El que diga Que no No sabe Lo que está Hablando Que clase Encuentro Señoras y señores Que clase Encuentro Me huevuta El que diga Que no Cabrón No sé No sé No sé Que decir Que encuentro Otra Más Para Lucha El año Parece que Cada vez que sale El sprint Puma Sale Para dar La lucha Del año Que cosa Y huevuta Mano Que clase Pelea Que clase No sé Cómo Explicarlo Pero Que clase Este show Que clase Espectáculo Estando El sprint Puma Cada vez que sale Señoras y señores Que cosa Cabrona Bueno Anyway Denle un like Ahí Para el sprint Puma Por su tremenda Estación Y comenten Y share Y lo que si Seguimos Incentivos Ustedes ya saben La que hay